El Tribunal resuelve, primero, rechazar las novedades planteadas por la defensa. Segundo, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita, artículo 2.10 del Código Penal. Tercero, el planteo de prescripción de la acción penal, declarando que los delitos que se le imputan a Amalio Torcuato Martínez de las demás condiciones sobrantes en el encabezamiento son de la deshumanidad. Cuarto, condenar a Amalio Torcuato Martínez de las demás condiciones sobrantes en el encabezamiento a la pena de 16 años de prisión. ¡Aplausos! 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 Silencio o desalejo la sala. Silencio o desalejo la casa. Bueno, muy conformes, la verdad, muy contentos porque creo que es un día histórico para Tucumán, para nuestro país, y sabemos, sobre todo los tucumanos saben lo que cuesta llegar a estas instancias y tener una sentencia importante, la verdad, y con varias resoluciones aparte que van acompañando estas sentencias que son muy importantes y quiere decir, aparte, que se sigue, que se continúa con las investigaciones, que se continúa con la búsqueda de justicia, de memoria y de verdad. ¿Estás satisfecha con la decisión del tribunal? Sí, estoy satisfecha, si bien nosotros habíamos solicitado unos cuantos años más, bueno, seguramente vamos a armar después nuestra apelación para ver si podemos conseguir unos años más y, bueno, y algunos de los pedidos que no nos salieron en forma favorable o como nosotros esperábamos, pero sí estoy conforme con la sentencia. En el caso de nuestras representadas María de Lina Romano y Patricia Romano, el tribunal tomó todo el capítulo acusatorio y lo condena al procesado Malio Martínez por privación ilegal de la libertad, por el abuso de autoridad, el prevaricato y los vejámenes que vivió por más de un mes Miguel Armando Romano. Esto, en definitiva, el resultado de la sentencia se ajusta totalmente a lo que habíamos solicitado desde la querella. En definitiva, expresar la satisfacción de esta parte con la pena impuesta. Yo no los odio, tengo lástima, porque en su cómplice han afanado bien, han robado, han asaltado, han masacrado a la gente y todavía piden que lo, que lo, que lo, un poco más o menos para decir que lo indiricen. Caradura, canalla, miserable. ¿Y siempre, compañeros desaparecidos? ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Bien! 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 ¡ Gracias por ver el video.